Muy buenas a todos, estamos en un nuevo gameplay de Modern Combat 4 En un nuevo gameplay, porque es el primero, sabes Y hace mucho tiempo tenía ganas de subir el juego Pero no lo había instalado, hace poco tiempo lo instale, pero no lo había jugado Y pues, vamos a ver como nos va en la partida Creo que estamos en alerta, creo que team at for equipos Como ves hay que ganar 5 minutos, acaba de empezar, creo que son de 6 minutos la partida Bueno, vamos a ver como nos va Este mapa creo que también es en Modern Combat 3 Que lo jugué, y me superficie ese juego Por más que no tenga los gráficos que digan Oh my god, el juego es muy bueno en Modern Combat 3 Y también jugué en Modern Combat 2 Que es otra cosa, para su época es un juego muy bueno Y que sin duda me marcó en la infancia Y es un juego de hace varios años, ojo Muere perro Ay, 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 Dios mío Mueran perros No, 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 como me mató el hijo Me cagan esas granadas Yo jamás voy a usar granadas en la vida, ok Por eso me compro cuchillos Aparte que son de muy mal gusto Porque están jodiendo ahí nada más Ojo O ven mi cuenta es nivel 9 o 10, ya no me acuerdo Muérete perro Eh, y pues bueno Tengo la primera arma del juego Creo que solamente Ay, me dio una notificación Solamente Eh, tengo la primera arma del juego Ninguna habilidad Creo que es la primera que me regalaron cuando llegué al nivel 10 Y ya está Muere perro No le di Oh, ahí hay otro No, mala, 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 mala Bien, bien, bien Error mío, la verdad Este me puse nervioso Porque esa arma tiene mucha recoil Mucho retraso Y pues Tienes que controlarla bastante bien Le aventamos algunos cuchillitos del amor Yo les digo cuchillitos del amor Se llaman cuchillos balísticos Pero bueno Estoy optando por grabar con micrófonos ahorita Para que no escuchen demasiado el audio del juego Porque es un cagadero Créanme que es un cagadero enorme Creo que Se las iba a hacer Pero tenía muy poca vida Creo que si hubiera tenido un poco más de vida Lo hubiera cuchillado No soy Prada ni nada del otro mundo Creo que es la segunda partida que juego Porque probé como me iba Y la primera vez que grabé La capturadora me dio un error Porque me daba Grabo con el Z3Skin Recorder Y grababa con Creo que el codificador avanzado Que es el que no me daba lag Que se supone que es el que más lag da Pero Hijo de su pinche madre En esta actualización ya lo arreglaron Y en más estable ya está mejor Pero yo no sabía Así que grabé sin este Y me daba un lag horrible Y yo dije No antes ya valió cola mi dispositivo Pero no Lo cambié Y ya está Espero que no miren lag Yo lo miro perfecto Full HD sin lag A ver si hay alguien le doy No Vale Lo único que no me gusta es que no tengo ningún accesorio Ok Ya miré a dos ahí Uh Esa doble que se marcó ese compa Oh y otra Aunque se suicidó el pendejo Pero no es pedo Cuchillito del amor Otro cuchillito del amor ¿No? ¡Ay Dios mío! ¡No! ¿Por qué aventan granadas? ¡No! Esos de su pinche madre Quedan 10 kills Vamos Tenemos mucha ventaja Mucha pero mucha Creo que Del doble de bajas Algunas de estas por aquí Porque también puedes matar por rebote No necesariamente tienes que darle directamente al cuerpo Vamos a ver Ahí tenemos a En el radar Ahí me indica Jugadores Aquí están todos los hijos ¡No! ¡Están muertos! Vale en el pex Ahí hay uno Y no muere No muere el hijo de su pinche madre Es que son niveles 50 Tienen muchas habilidades Asesores en las armas Y pues por el momento No soy mucha ventaja No No es como se llama No es rentable Luchar contra ellos O sea Intentarlo Claro que sí Pero Pero bueno Y ganamos la partida ¿Ok? 47-3 47-31 ¿Cómo quedamos? 5 Bueno Matamos a niveles 50 20 Y un nuevo Y pues bueno Vamos a ver Si podemos Hacer el score por aquí Y pues bueno Espero que les haya gustado El primer gameplay De Mortal Kombat 4 Este No he tenido tiempo De subir muchos videos Este Este tiempo ¿Ok? Creo que una semana O dos semanas Y voy a salirme al juego ¿Vale? Para hablarles un poco No he tenido mucho tiempo Para subir videos ¿Por qué? Porque he estado Muy ocupado ¿Ok? Muy ocupado Y la verdad Tampoco no he mirado Mucho apoyo En el canal ¿Ok? No es como que Mucho apoyo En el canal Que yo diga Pues bueno Para esforzarme Por lo menos Hay apoyo ¿No? Y algo Por qué hacer videos ¿Ok? No nada más Porque subir videos Y a ver Quien los mira No Voy a poner una meta De likes ¿Por qué? Porque es muy difícil Para mí hacer videos Perdón Y por lo menos Si miro Que gente le gusta Y que quiera ver Mis videos ¿No? Esforzarme Por no importa Que no sea el diario Una vez cada tres días Subir videos ¿No? Tener seis videos Y ser constante ¿No? Porque si es difícil Para mí subir videos En este tiempo Porque voy al gimnasio Después Tengo el día Muy muy ocupado ¿Ok? Y pues me es bastante Difícil hacer videos Y por lo menos Si me dan apoyo Pues Siempre Voy a tratar de hacer Un poco de Despacio ¿No? Espero que les haya gustado La meta de likes Es de 20 Dices es muchísimo Si Para seguir subiendo videos ¿Ok? O ya de plano Retirarme Dices Porque es muy drástico Lo que te pasa Pues si Muy poco tiempo De subir videos Y me toma muchísimo tiempo Dices Son videos de 10 11 minutos 15 a lo mucho ¿Cuánto te puede tardar? Pues varias horas Créeme que Varias horas En grabar el video ¿Ok? Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!